Y el jardín, y el cumpleaños de un jardín, en la truchera, celebrado por la limana, pudimos morrer a la truchera, te gustó, a almorzar allí en la truchera. El perrito, 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 el perrito. Mira como van con las orejas amarillas. Marcadas, llevan aretes. Otra llamada. Otra llamada, recibió cuatro. Ese teléfono me ha llamado toda la mañana, y las dos veces, una no me había levantado, y la otra llamó siete veces.